Vamos de inmediato hasta Valparaíso porque en pocos minutos más se va a realizar en la Cámara de Diputados la interpelación a la Ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ya tenemos contacto allí con el periodista. Kevin Felgueras está ahí en el Congreso. Kevin, te escuchamos. ¿Cómo estás, Davor? Muy buenas tardes. Claro, la primera de las cuatro interpelaciones que vamos a vivir en los próximos siete días es la interpelación a la Ministra del Trabajo, María José Saldívar. Estamos precisamente en la Sala de la Cámara de Diputados donde a esta hora ya van llegando los distintos parlamentarios para esta sesión. Hay 21 diputados presentes para esta sesión que parte a las cuatro de la tarde según horario. Ustedes ven en su pantalla al diputado interpelador que ya está completamente instalado con este atril y que se le coloca esta especie de un mueble para poder tener los distintos documentos que van a ir presentándose en torno a esta interpelación que recordemos. Tiene algunas modificaciones en el reglamento hace ya varios años y la propia Ministra del Trabajo conoce al menos el temario de lo que le van a consultar. Fue, de hecho, la propia Ministra del Trabajo, María José Saldívar, quien arribó hasta el Congreso Nacional, pasada las tres y media de la tarde, muy tranquila, fue recibida por la Presidenta de la UDI, Jacqueline Friisselberg, quien justo estaba en el pasillo en ese momento, ingresó muy calmada y pudo hablar con nuestro compañero Poirot Escobedo. Pasemos a escuchar de inmediato las declaraciones de la Ministra del Trabajo, María José Saldívar, una vez que llegó acá al Congreso Nacional para ser la primera ministra interpelada de este año 2020. ¿Cómo se siente de cara a esta interpelación? Bien, tranquila. ¿Espera dar cuenta de su labor, quizás algún anuncio en materia previsional, alguna agenda que se pueda comentar? No, también me invitaron acá a que yo exponga respecto a lo que hemos hecho como Ministerio del Trabajo durante estos dos meses, que me ha tocado a mí liderarlo, principalmente centrado en el tema de la reforma previsional y eso es lo que vamos a hacer. Conversación que tuvo la Ministra del Trabajo, María José Saldívar, con nuestro compañero Poirot Escobedo a su entrada acá al Congreso Nacional, donde será interpelado. Acá, en la Cámara de Diputados, donde ustedes pueden ver al diputado Marcelo Díaz, ya listo y preparado para realizar esta, la primera de cuatro interpelaciones que vamos a vivir en la próxima semana. Pudimos conversar con el diputado Marcelo Díaz antes de esta interpelación para saber cuáles serán los aspectos centrales en los que se va a basar este cuestionario a la Ministra del Trabajo. Pasemos a revisar esas declaraciones. Lo que yo espero es que la Ministra nos diga con mucha franqueza, con mucha honestidad, cuál es el cambio que proponen para un sistema previsional que fracasó, un sistema previsional que no fue capaz de cumplir con la promesa de entregar pensiones de dignidad a nuestro adulto mayor y, en cambio, ha sido un lucrativo negocio para los dueños de la AFP.